Hola y bienvenidos a una nueva práctica donde estamos adaptando los retos de Frontend Mentor que he hecho en mi canal de Twitch al nivel que se supone que tenéis que tener después del curso de HTML y el de CSS básico. Antes de empezar me gustaría decirte que si es la primera vez que llegas a mi canal, este es un canal dedicado a desarrollo web donde siempre intentamos utilizar las mejores prácticas y estamos respaldados por la documentación oficial. Si tienes algún tipo de duda o algo que me quieras comentar, estoy todos los días en Twitch en directo de lunes a viernes y también te puedes unir completamente gratis a mi comunidad de Discord. Dicho esto, vamos a ver qué nos pide este reto. Para esta práctica tenemos que crear un grid de tarjetas. Esto con display grid y un template columns de cuatro columnas sería muy sencillo de hacer, pero os quiero enseñar una forma alternativa de hacerlo por si en algún momento no tenéis disponible esa opción. De esta forma vamos a poder practicar position, las utility class y el staking context. Así que vamos a empezar yendo al HTML y creando nuestra estructura. La disposición que tenemos es claramente un section y cada tarjeta sería un article porque no están relacionados entre sí. Entonces aquí vamos a poner un section y le voy a dar la clase grid container. Dentro del section vamos a crear cada una de las tarjetas. Yo voy a crear una y después añado el resto para que el vídeo no se alargue mucho. Vamos a hacer un article con la clase card, que es cada una de las tarjetas, y voy a añadir dos modificadores. Uno va a ser card first para poder dar estilos a la primera tarjeta y también le voy a añadir la clase card. Y de esta forma vamos a poder controlar el color de cada una de las tarjetas. Aquí dentro, si nos fijamos, esta tarjeta tiene una foto, tiene el nombre, el grado del usuario, un título, un párrafo y esta en particular también tiene estas comillas que son de adorno realmente. Entonces vamos a colocar primero esas comillas. Esto está en assets, image y aquí como alt podemos poner cuotes from card, por ejemplo. Lo siguiente es crear el div del usuario, por lo tanto punto user y aquí dentro ponemos la imagen, el nombre y la calificación del tío. Vamos a poner un img. Aquí esto lo tenemos en assets, image y el primero es Daniel y como texto alternativo podemos poner user image profile daniel o daniel y ahí tenemos la imagen. Le voy a dar una clase también que va a ser user image y debajo de esto podemos meter la información del usuario, por lo tanto creamos un div con user info, esto va a ser muy similar a cómo hicimos la práctica anterior en la parte del usuario y aquí vamos a meter un p con la clase user name y aquí dentro daniel clifford y como user category vamos a meter verified graduate. Vale, ya tenemos la primera parte de la tarjeta. Ahora lo siguiente es añadir el título y el título y el texto. Entonces fuera de user info vamos a crear un h2 con ese título que va a ser con la clase card title y aquí dentro voy a copiar y a pegar porque es un título bastante grande ahí y después tenemos un p con la clase card text y aquí dentro lo mismo voy a pegar el texto que también es bastante grande ahí pegamos y ya tendríamos la primera tarjeta creada tenemos que repetir esto mismo para las otras tarjetas vale como podéis ver ya tenemos todas las tarjetas creadas he cambiado el alt de cada una y aquí tenemos la de jonathan después la de kira después la de janet y por último la de patrick he añadido los mismos modificadores tenemos card fifth y card black para la última tarjeta card fourth y card white card third y card white y en la segunda card second y card gray esto corresponde a cada uno de los colores que tenemos en las tarjetas ya tenemos todo el html creado ahora lo que lo que nos toca es crear el css así que vamos a ello en el background color yo ahí ya lo tengo escrito que es el 3 3 3 y voy a añadir la tipografía que tenemos entonces aquí dentro de body vamos a poner el font family que es y el font wave que por defecto va a ser el de 500 si os dais cuenta en los estilos que os pido que os descarguéis tenemos el 500 y el 600 por lo tanto 500 va a ser el de por defecto y 600 va a ser el de los títulos después de esto vamos a dar estilos al grid container entonces aquí grid container y aquí dentro vamos a darle un position relative porque necesitamos colocar las tarjetas respecto a él un width de 1400 píxeles y un margin de 3 rem en la parte superior de auto a los lados y en la parte inferior le podéis dar 0 si queréis o dejar 3 rem como no tenemos más contenido no se va a ver afectado por ello y de esta forma ya tenemos el grid container centrado respecto a toda la web ahora tenemos que dar estilo a nuestras tarjetas entonces punto card y aquí para que podáis ver el proceso de cómo se construye voy a poner solo los estilos que necesito que es el display inline block para que se coloque una al lado de la otra y el alto es lo que van a compartir todas menos una a este vamos a darle 400 píxeles ahora mismo lo que tenemos es las tarjetas con el alto establecido pero el display inline block todavía no afecta porque no le hemos declarado un ancho vamos a utilizar los modificadores para ese ancho a card first le vamos a dar un width de 675 píxeles a card second le vamos a dar un width de 350 píxeles y al tercero card third le vamos a dar un width de 300 píxeles y con esto ya tendríamos las tres primeras tarjetas en la primera línea si miramos pues no tenemos la segunda y la tercera algo me falta en la primera vale me falta cerrar este article este no lo he cerrado y ahora sí vale ya tenemos las tres primeras colocadas podéis jugar con position para colocar estas en la parte superior para que esta foto quede al mismo nivel que esta y la primera también a las comillas le tenemos que dar un position absolute evidentemente para quitar ese espacio vamos a ponerlo directamente card potes position absolute y con esto las comillas ya no están ocupando sitio para colocar las imágenes a la misma altura podéis hacerlo a través de position absolute o a cada una de las tarjetas le podéis dar un vertical align top y de esta forma lo vais a alinear verticalmente aquí las comillas no están haciendo su trabajo porque a lo mejor lo he escrito mal card cuotes ahora sí ya tenemos las tres imágenes a la altura y tenemos el ancho declarado de cada uno de los elementos de la tercera y la cuarta foto nos ocuparemos después de momento vamos a centrarnos en hacer las primeras correctamente vamos a venir aquí y vamos a dar los estilos que faltan a las tarjetas después de este vertical align top le voy a dar un margin right de 1.5 m para poder separarlas entre sí un padding de 2 m para darle espacio interior un line height de 1.5 para que las líneas estén un poquito separadas entre sí y un border radius de un rem o sea de un em perdón y con esto ya lo tenemos más o menos aquí como veis esta ha saltado a la siguiente línea pero eso lo solucionamos ahora no os preocupéis vamos a darle color a las tarjetas vamos a venir aquí debajo y tenemos card purple tenemos también card grey y card black que lo que tienen es un color de letra blanco entonces vamos a hacer eso primero aquí vamos a poner color aquí vamos a poner color white o fff como queráis y ahora por separado le damos el background color que necesita cada una punto card purple este tiene un background color de este de aquí que voy a copiar tenemos card grey que tiene y por último tenemos card black que tiene un background color este de aquí vale ya tenemos las tarjetas pintadas vamos a seguir dando estilos vamos a ir a card white este no lo tengo este necesita un background color blanco y el color de la letra negro por lo tanto se lo ponemos y ya tenemos más o menos las tarjetas construidas necesitamos tocar algunas cosillas todavía pero en principio esto ya va cogiendo forma vamos a ir aquí arriba a las cuotes y vamos a colocarlas yo quiero que estas tarjetas o sea que las comillas se coloquen respecto a la tarjeta por lo tanto le voy a dar un position relative a la tarjeta y las comillas las voy a poner en un top de 4m y en un right de 10m y ahora ya tenemos las comillas en su sitio tenemos que colocar el título o sea el nombre del usuario y el grado del usuario o la categoría del usuario al lado de la imagen y también tenemos que hacer la imagen redonda entonces vamos a ello vamos a crear el selector user punto user y le vamos a dar un width de 250 píxeles después de esto a user image vamos a darle un borde radius del 50% para que sean redondas y un más width del 25% para que no sean demasiado grandes ahora ya tenemos la imagen redondeada y esto todavía lo tenemos debajo en la práctica anterior ya vimos cómo solucionar eso así que vamos a poner user image y user info que es el contenedor del nombre de usuario y de la categoría y le vamos a dar un display inline block y un vertical align middle y con esto ya tenemos el nombre del usuario y la categoría al lado de la imagen también necesitamos que el nombre del usuario y la categoría estén más juntos por lo tanto vamos a ir a user name y a user category y le vamos a dar un margin de 0.5 m y un m a los lados aparte nos dice que la opacidad es más pequeña así que vamos a darle un 0.5 de opacidad eso os lo he puesto justo aquí la información del usuario tiene una opacidad del 50% y el texto de las tarjetas una opacidad del 70% entonces podéis venir a esta parte y decirle que card text tenga una opacidad de 0.7% y con esto más o menos ya va cogiendo forma aquí si os dais cuenta todas las tarjetas están respetando lo que le hemos puesto menos esta que el texto se está quedando muy pequeño creo que tengo un div mal cerrado así que voy a buscar por aquí tengo el div de user que no lo he cerrado o sí justo aquí aquí me falta cerrar ese div guardamos y vale aquí como veis las comillas se nos colocan por encima del título y eso no es lo que queremos ¿cómo podemos solucionar esto sin utilizar z-index? sabemos que card quotes tiene un position absolute por lo tanto si el título también está posicionado automáticamente se va a colocar por detrás porque en el html las comillas vienen antes del texto entonces aquí vamos a poner punto card title y le ponemos position relative y al estar posicionado automáticamente en el staking context se coloca por encima de las comillas y ahora vamos a terminar de colocar la tercera tarjeta y la cuarta y la quinta que son las que sí que necesitan position absolute vamos a venir aquí y al card third le vamos a decir que el margin left sea no margin right perdón margin right sea cero si os acordáis a las card le hemos dado un margin right de 1.5 en para separarlas pero la tercera no necesitamos separarla entonces le quitamos ese margen para que automáticamente vuelva al sitio que queremos vamos a colocar esta tarjeta y esta que irían aquí debajo y esta de aquí le tenemos que dar mucho más alto para que ocupe todo para que quede exactamente igual que aquí entonces a esta tarjeta de aquí vamos a darle un height de 825 píxeles y vamos a colocar las otras dos a punto card fourth fourth y punto card fifth vamos a darle position absolute una vez que están posicionadas absolutamente pues aquí esto se nos rompe un poco pero no pasa nada porque ahora les vamos a colocar en su sitio vamos a ir a por la primera y le vamos a decir que esto tenga un top de 425 píxeles un left de 0 para que se nos vaya a la izquierda y un width de 400 no perdón de 325 píxeles y con esto ya tenemos la cuarta tarjeta en su sitio nos falta la quinta simplemente vamos a por la quinta punto card fifth y esto lo vamos a colocar en un top de 425 que si os dais cuenta es exactamente lo mismo que la cuarta así que esto es compartido así que se lo pongo ahí y nos ahorramos repetir el código necesitamos también un left de 355 píxeles y un width width de 700 píxeles y con esto ya tenemos nuestro grid construido ahora que sabéis cómo se construye un grid cuando no tienes display grid supongo que entenderéis el gran beneficio que supuso el hecho de que CSS introdujera un display grid está muy bien utilizar flashbox grid y todas las cosas nuevas que tiene CSS ayudan muchísimo por eso existen pero creo que es importante que sepáis cómo trabajar cuando no tenéis eso disponible porque si sólo sabéis construir sitios con flashbox y con grid va a llegar un punto en el que si eso no lo tenéis disponible os vais a sentir perdidos pasa lo mismo que si te acostumbras a utilizar un framework para construir todo que cuando no tienes el framework no tienes ni idea de cómo hacer las cosas entonces con esta reflexión os pido que si consideráis que este contenido es útil y que aporta valor a la comunidad lo compartáis en vuestras redes sociales me podéis etiquetar os dejo por aquí las mías y utilicéis el hashtag yo aprendo con dorian que es el hashtag que está utilizando la comunidad para compartir mi contenido si no quieres perderte ninguna novedad del canal suscríbete y dale a la campanita y como siempre muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta luego